50 años después de la revolución de los cláveres, la vivienda, la corrupción, los salarios y la sanidad son las principales inquietudes que quitan el sueño a los portugueses. El jueves las celebraciones por la llegada de la democracia serán el epicentro informativo donde se espera que todo el país festeje los logros del último medio siglo. Un estudio de la Universidad de Lisboa refleja que el 57% de los portugueses está satisfecho con la democracia y el 67% ve la revolución como el hito más importante de su historia. A un día del aniversario muchos portugueses confirman que participarán en las celebraciones, pero no todos están en este modo a causa de la situación del país. Los salarios en Portugal desgraciadamente son bajos y eso se refleja en la dificultad de las personas para buscar una vivienda. Dice Pedro Costa, en un país donde el salario mínimo es poco más de 800 euros y el medio no llega a doblarlo. Luis Fernández se congratula por las conquistas alcanzadas, aunque con matices. Para mí, los partidos políticos son más un intercambio de favores entre unos y otros. Mientras ellos estén bien, los otros son paisaje. Se queja de la corrupción, la situación económica y la deficiencia de los servicios públicos. Y así cerca de 1.200 encuestados en un sondeo sobre la situación de los sectores en comparación con la etapa de la dictadura. La economía y nivel de vida, el sistema sanitario, la justicia o la seguridad social reciben mejor puntuación que antes de abril del 74, a pesar de las múltiples manifestaciones para exigir medidas urgentes al Ejecutivo. En cambio, más de la mitad de los preguntados creen que la situación con la corrupción es peor. Es un día importante para el país, sí, pero no nos podemos enfocar en eso para los grandes cambios. Y como dice Beatriz Caetano, muchos coinciden en que es el gobierno quien tiene que mover ficha para que estos cambios puedan producirse.